El acto de proclamación de nuestra Reina Infantil de las Fiestas 2012 Dentro de nada va a ocurrir Pero hoy estoy acompañada con una reina saliente Con Sandra, que ayer le dijo Perdón, Sandra, yo siempre empiezo equivocándome con los nombres Con Rebeca, ¿y saben por qué? Porque con tantas reinas y tantos años esto me sucede mucho Con Rebeca y parte de su corte, sus damas, están hoy aquí con nosotros Que ayer le dijo adiós a su reinado Y aguantó el tirón, ¿eh? No lloró para nada ¿Cómo le hiciste? ¿Te mentalizaste? ¿No tengo que llorar? ¿O simplemente dijiste, pues no, hoy no voy a llorar? Pues no me salió en ese momento Estuve durante todo el día llorando Porque me mandaron flores Me emocioné Pero luego en el momento del escenario de hablar No me salió No surgió Claro, te dejaste las lágrimas durante todo el día Claro Entonces ya no quedaban lágrimas Me gustó mucho tu discurso, en especial Que para ti fue muy significativo ese paso doble Porque claro, que a una le dediquen un paso doble Un paso doble que se lo dedican a los artistas famosos A los toreros Y dices, Jolín, es que yo también tengo el mío Es algo muy importante Sí, es muy importante Y cada vez que lo escucho me emociono más Esta tarde la han tocado en el Festival de Bandas Y se me ponen los pelos de punta Me pongo nerviosa antes de que lo toquen No sé, es algo muy bonito Ayer hablábamos con las niñas De esas anécdotas, curiosidades Cosas divertidas que te pasan Durante todo el año de reinado No solamente durante la semana de fiestas Y la semana de toros Siempre hay algo Pues a lo mejor una pequeña metedura de pata Una caída inesperada Que estás en un acto y te estás durmiendo Y te estás andando codazos ¿Recordáis algo? Bueno, ahora mismo La verdad es que no mucho Un día que nos fuimos al Segobrigapar Con las niñas Las tres con las niñas Y las perdimos No las encontrábamos Y dónde están Y dónde están Y luego estaban debajo del puentecito Escondidas Y lo pasamos muy mal La verdad Llamando a los socorristas Y todo a veces Vamos a llamar a los socorristas Que no las vemos Que no las vemos Al final las encontramos Ahí todas debajo del puente Escondidas Serán cinco o seis por lo menos Qué vergüenza ¿Recordáis alguno más? Es que pasan tantos Y no sé Pasan mucho tiempo juntos Con tantas niñas Y con tanta gente No sé Por ejemplo Dime el día que más sueño has pasado Más sueño La esperanza A mí me mató La esperanza Es acostarse tarde el martes Y levantarse temprano el miércoles Dormes dos horas No duermes nada No A mí la esperanza Y luego normalmente El día de la esperanza Siempre sale un día muy soleado Que dices Muy bien Así Hoy voy vestida para la ocasión No vamos a pasar nada de calor La verdad es que sí Se pasa mucho calor Y Se hace tan largo a veces Que Te lo piensas Y dices Buah Tienes que me acostar más pronto A vosotros me voy más pronto Pero bueno No entro directamente A la verbena No Directamente me voy a mi casa Y ya pues duermo Y al día siguiente Ya me voy a la esperanza A pasar calor Como todo el mundo Pero más nosotras Porque aquello que el traje Ya da su calor La verdad ¿Recuerdas también otro día Así con Con cansancio? Con bastante Bastante cansancio El día del Loreto Después de la verbena Del jueves Eso de a las 12 de la mañana Misa del Loreto Eso es Buf Y además también Ahí también daba mucho sol Y al final ya Dices ya no aguanto más Ya ni el abanico funciona De tanto ahí Yo creo que ese día Más de una aprovecha Para dar una cabezadita Así disimuladamente Como que estoy meditando En misa Estoy Sí, sí Pero estoy Estoy durmiendo un poquito Pues estoy reventada ¿No es así? Sí Yo creo que sí No lo he hecho Pero A ti no te has dado tiempo No, no No he tenido tiempo Para nada Yo ayer le preguntaba A la reina infantil Que qué discursos De los dos que dais El del día De la proclamación El del día De la ofrenda de flores A Nuestra señora De la cueva santa Te pone más nerviosa Yo creo que el de la ofrenda Porque el de la presentación Una vez estás en el escenario Es ponerte delante Del atril Leerlo Y ya está Pero el día de la ofrenda Estás abajo Y tienes que subir A drede A hacer el discurso Aunque estás No estás cara al público Estás cara a la virgen Pero a mí me pone más nerviosa El de la ofrenda Hablarme de vuestro día Más significativo Aparte del día de la proclamación Que es el día grande Para todas vosotras Me imagino que hay un día Que por lo que sea Os gusta en especial también ¿Cuál es? A mí me gustó mucho el jueves El día que llegas al ayuntamiento Con el mantón Está lleno Y cómo pasa la reina Y el alcalde Y está toda la gente mirando La verdad es que impresiona mucho A mí me impresionó verlos Y parece otra cosa Verlo desde fuera Que verlo desde dentro Impresiona bastante Y luego cambiarte Que estén todos ahí Esperando a la misma gente Porque muchas veces Está la misma gente Que ha pasado antes Y espera para verte solo Y volver a pasar Hacer el paseito Volver a entrar Y hacer la foto en el medio También la gente te mira Y la verdad es que es impresionante A mí me gustó mucho ese día Ese día Más bien esa noche Es un poco de locura Porque tenéis que vestiros De segorbina Bailar Y luego irse corriendo a casa Peluquería Ropa nueva Es un caos Es un caos Te lo piensas y Dices no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Pero al final da Da porque lo coges con ganas Y te da Y a veces que te sobra y todo Llegas pronto Y dices te faltan dos minutos He llegado bien He llegado bien La verdad es que sí Llegas con muchas ganas Y lo coges Con qué otro día Nos quedamos por aquí De estos bonitos Que dices Me he sentido muy a gusto Yo me quedo Con la procesión del domingo De la Virgen de la Coala No porque sea clavaria De la Virgen de la Coala Senta Sino porque a mí siempre Desde pequeña Siempre me ha gustado ese día Me gusta mucho ver Cómo sale la Virgen de la Catedral Cómo baja las escaleras Que yo creo que todo el mundo Está diciendo No cabe, no cabe Se va a caer Se va escaleras para abajo Pero para mí ese día es Uno de los mejores que hay Aparte de que si Llegas de la Anrama Y lo que quieres es dormir Porque en realidad Después de la verbena Del sábado Que no has dormido nada Te cocas Ponte el traje de huertana Y te pasas pues eso A la Anrama Y luego de la Anrama Dices Me voy a dormir Porque no puedes más Pero para mí El domingo Sin duda alguna A mí me ha contado una cosa La comisión de fiestas Ahora que has hablado Del día de la procesión De la Virgen de la Cueva Santa Que es que cuando bajan A la Virgen de la Cueva Santa Si suenan los cascabeles Que lleva el anda Agua Es decir, que va a llover ¿Sabéis la historia esa? Porque yo la desconocí Ya no soy la gente Que nos está viendo La sabe Sí Yo creo que sí Que es Que la habíamos pedido ¿Estabéis pendientes De los cascabeles? ¿Se sonaban o no? Yo creo que cuando bajas Estás pendiente de todo Te giras y estás Yo me pongo súper nerviosa Cuando empiezan a bajar Da igual los cascabeles Las luces Da igual La miras y parece que Vaya a pasar cualquier cosa Como no vaya bien Hasta que no estén llanos No descansas Además dicen eso Que si suenan las campanitas Es que va a llover Pero unos dicen que llueve En la semana de fiestas de altura Otros que va a llover En la semana de toros de aquí Y claro dices ¿Dónde lloverá? ¿Algún día lloverá? Entonces cada uno cuenta la historia Como le apetece Ah muy bien Entonces puede llover cuando quiera Llover está claro que llueve Momentos de estos Que nos han pasado a todas De Uy como me duelo Y los zapatos No llevo por ejemplo Ninguna tirita O el peinado Que de repente Te has hecho un peinado maravilloso Y pap Se te cae un gancho Y pareces ahí la bruja maruja Seguramente siempre Siempre pasan de eso Por ejemplo A mi me ha pasado muchas veces En la tele A lo mejor El vestido que llevas Que se te cae todo el rato El hombro Y estás diciendo Jolín El vestidito Me está dando la lata a mí hoy ¿Qué recordáis? Pues De todo un poco Dolor de pies Que no puedes más Necesitas sentarte Pero no puedes hacerlo Por ejemplo Por ejemplo El domingo Después de la procesión Cuando entras Y ya no puedes más Pero no puedes sentarte Tienes que estar de pie Tienes unas ganas De llegar a casa tremendas Es el último día Los pies destrozados Pero bueno Ya se ha pasado la semana Y por otro lado Estás pensando Qué pena Que ya se ha acabado Me gusta el dolor de pies Sí Me gusta el dolor de pies El dolor de pies ¿Tienes algún momento Esos que dices Por Dios Que cómo me duele esto Cómo me duele el moño Pero quién me habrá puesto Ese gancho así ¿No lo recordáis? Que a lo mejor El gancho ese que está ahí Yo tengo que reconocer Que aquí mi hermana De esos ha tenido muchos Aunque ella no los reconozca Yo me quejo mucho Se queja mucho del moño Siempre va con la horquilla Que se me clava Que mi madre me ha puesto No sé qué Que no sé cuántos Pero vamos Eso es normal Yo creo que al final Cuando va avanzando la semana Ya el domingo de fiestas Ya me da igual el moño Me da igual los zapatos Ya para lo que queda Aguantar Y ya está Pero claro Sí que es verdad Que acabas Esta semana Acabas el domingo Y estás otra vez Con unas ganas tremendas De volver a vestirte Y dices Otra vez el traje Pero claro No se puede todos los días Ponerse el traje de Segur Binauna La verdad Cuando estás fuera De lo que es Las fiestas No eres ni reina Ni dama Ni de la corte No se viven las fiestas Con tanta intensidad Ni acudes a todos los actos Conoces el que conoces Vosotras por obligación Los habéis conocido todos Algún acto de esos que dices Uy no sabía yo Que esto era tan bonito Porque no se le da A lo mejor Tanta importancia No es un acto así Muy re Que se reseñe Como puede ser La ofrenda de flores Como puede ser la proclamación Es un acto más secundario Pero que os haya gustado Rebeca está pensando Estoy pensando Estoy pensando A mí la carrera de cintas y caballos Para mí es un acto muy bonito La verdad es que Sí que es verdad Que al estar ahí tan encima Piensas que igual un caballo Se va a revolucionar o algo Y pasa que si la arena Que si se le va el caballo Al jinete o lo que sea Y al final dices La verdad es que A mí me gusta mucho Ese día Es un acto muy bonito Que no mucha gente va a ver La verdad Porque el espacio común No es muy grande Tampoco para poder verlo Pero yo creo que Este año Ha sido muy bueno Ese acto ¿Recuerdas algún otro? A mí me gustó mucho El festival de bandas Nunca había ido La verdad es que Nunca te lo señalan tanto Pero Escucharlo Y más cuando le tocaron El paso doble Y ver cómo se emocionaba La verdad es que A mí me impresionó mucho Y cómo Estás ahí tan pendiente Luego la gente aplaude Y como no es una cosa Que vayas a ver Porque no No te la señalan tanto A mí me gustó mucho Lo descubrí Y la verdad es que Me gustó mucho ¿Y cómo se emocionó Rebeca? Me encantó Y hoy me he vuelto a emocionar ¿Con cuál te quedas Rebeca? Yo es que me quedo con Todos Realmente Porque no No sabría elegir Los importantes Está claro que son los importantes Y son los más bonitos Pero el resto Los vives todos De una manera Distinta al pueblo Porque Los vives todos Todos Y te gusten más o menos Son todos muy intensos Y Luego te da pena No poder volver a repetir Eso Porque no No se puede Pues Reina Damas y corte No solamente Es la semana de fiesta Es la semana de toros Es todo el año Las inauguraciones Habéis inaugurado Me imagino que un montón De cosas ¿Os acordáis alguna Chula? Que dices Ahí va Esto lo inauguro yo Y me acordaré toda la vida El centro hípico Que lo inauguramos El día de la esperanza Las niñas también se quedaron Con el centro hípico Sí Es que yo creo Que es la inauguración Que hemos estado Todas juntas Porque era en fiestas Y es un sitio muy chulo Y nos gustó mucho a todas ¿Con cuál más os quedáis? ¿Alguna inauguración Que os haya marcado? Me gustó mucho esa El centro hípico La verdad es que Impresionó Ver todo el recorrido Y enseñártelo todo A mí me gustó mucho Yo con el centro Me quedo con lo mismo No sé si es por lo que dice Rebeca Que estábamos todas Estaban las 17 niñas Estábamos Estábamos nosotras Las 7 que formábamos La corta mayor La verdad es que Y también ver a A la comisión de todos allí Y a todos Comisión de fiestas A todo el que acudió Y el que asistió A ver la inauguración La verdad es que Yo me quedo con él Con ese día también Con esa inauguración Y durante todo el año también Sobre todo tú Rebeca Tienes que acudir A un montón de localidades A rendir pleites Y ya como te rindieron a ti En su día Te quito Torrente Porque me la vais a decir Fuera Torrente Que todo el mundo me haces el mismo Otra localidad que hayas dicho Qué bonito Pues también se lo montan bien También se lo montan bien Se lo montan bien en muchos sitios Algunos son un poco más No sé cómo decirlo Porque es un pueblo más pequeño No hay tanta gente No van tantos pueblos Pero yo me quedo con la Galanía de Castellón ¿Con la Galanía de Castellón? Sí Después de Torrente Me quedo con la Galanía de Castellón Porque es Van todos los pueblos de Castellón Todas las poblaciones Todas las ciudades Y es Valencia Valicante Es como esta presentación Que viene muchísima gente Y es un acto muy bonito Porque es la Reina de Castellón También es muy importante Por lo tanto Me quedo con eso ¿Y si os preguntara por un acto Fuera de la Semana de Fiestas Y la Semana de Toros? Porque también habéis tenido que ir A varios sitios Varias fiestas Varios actos ¿Con cuál os quedaríais? Yo con Zaragoza Sin duda Zaragoza Fue un buen día Un muy buen día No solo por el viaje de ida Por las locuras Sino por el hecho de ver ahí todo Como el Rosario de Cristal Es impresionante Aunque lo veas poco Porque lo ves poco Es impresionante verlo Todo como pasa Y la verdad es que a mí Me gustó mucho Y lo pasamos súper bien Vamos Íbamos las cuatro Yo creo que fue De los que más nos gustó No iba a la corte infantil La notamos ahí un poco Pero Todo se notó Pero íbamos las cuatro Y no sé Íbamos seguras Y nos gustó mucho Yo creo que lo pasamos genial Ese día A mí me he dicho Que es muy bonito Porque a la gente de Zaragoza Les gusta mucho el traje de Zagorvina Y que cuando pasáis Pues os piropean Y todo Nos aplauden Eso es diferente Que en otras Aunque sí que es verdad Que hay gente que te pregunta ¿De dónde sois? Y tú dices De Segorve Y claro Te oyes una voz por el fondo Que dice Estas son de Valencia Estas son falleras Y claro Tú te giras en plan No señora Segorvina No fallera Gracias Pero sí El rosario de cristal Es impresionante La verdad Pasas frío Porque pasas frío Pero aún así Entre el corpiño Luego que si te pones la manta O la capa encima La falda Las enaguas Todo Ya ¿Para qué? Se pasa frío Pero muy bien Decidme otro acto más Aparte del rosario de cristal La romería La virgen de la cueva santa Aquí en el mes de octubre Con todas Con todas Que también se pasa mucho frío No estamos todas ¿Y subís andando? Yo subí andando Yo no Nosotras directamente vestidas Ya subimos en coche Claro Porque subir vestidas Aunque ella por ejemplo Y Sara también Pues subieron andando Con el moño hecho Y luego ya allí te cambias Pero claro Meter en realidad Diecisiete niñas Y luego siete Luego siete chicas Ahí a vestirlas En todas En un mismo sitio Pues eso es un poco Lío Y pues Ellas sí que suben andando Y la verdad es que A mí me gusta mucho Y a ellas veo que también Así que A mí también me gusta mucho Lo de repetir de reina En tu caso Rebeca Es difícil Reina infantil Reina mayor Bueno igual las sacan luego Lo de reina de la tercera edad Y oye Ahí una se puede apuntar ¿Eh? Yo volvería A una se puede apuntar Ahí está su corte entera Pero el resto Habéis ido de la corte Después de ver Cómo disfruta la reina Porque también Tiene sus responsabilidades Pero eso lo pasa muy bien ¿Os gustaría ser reina? Pensasteis Pues es bonito esto Oye No lo había visto yo así Me encanta Me encanta Pero Ella lo hace genial Y yo me quedo con ella Lo siento Yo no, no, no Yo eso de tantos discursos Y tantas cosas no Ella lo ha hecho muy bien Y no podría ahora subir Yo no podría llegar a su nivel No, no Ella es genial Eso es verdad Ella lo deja demasiado alto Sería complicado igualarla La verdad Porque Nosotras no es porque Hayamos sido de su corte Sino porque Creemos que ha sido Una de las mejores reinas Que ha tenido Está genial La verdad Están aquí Tres representantes Pero estoy viendo yo allí Que están todas las demás ¿Les ha pasado a aquellas? Que no han venido ¿Tienen vergüenza? ¿Eh? Aquellas de este año ¡Ay! Pensaba que era el del año pasado Aquellas de este año Que tenía una empata ¿Eh? Nosotros ya no podemos Claro ¿No la podéis llevar ya? No la podemos Ya la colgamos en el armario Ya está colgadita Está colgada Bien guardada Bien guardada Pues pregunto ¿Dónde está el resto de la corte? Pues una ahí Porque ha repetido La otra está en Nebraska Estudiando Otra no ha podido venir Porque no se encontraba Demasiado bien Y otra estará Trabajando De la otra No sabemos dónde está Claro Es que la gente me preguntará Entonces pues yo Quiero que lo tengan Todo muy claro Pero como he visto Que estaban con la banda Pues mira He pensado yo ¿Viste ahí el resto de la corte? Pero no Es cierto Ahora estoy viendo a la reina Sí Nuestra primera dama Ahí está también La verdad Ha repetido Y esta es la nuestra Y la de este año también Ahí está sentada Ahora le toca a ella otra vez Disfrutar de De este año otra vez Nosotros lo haremos Pero diferente Exacto Nosotros lo haremos desde fuera Nosotros iremos a gritarle Y esas cosas Como ya hicimos ayer En la presentación Creo que se nos oyó bastante ¿Verdad? No, que va Muy discretitas Vosotras os conocíais Antes de ¿Erais amigas? Mi hermana Bueno, bueno Pero si conocíais A la reina A la reina no De vista sí Porque vimos justo arriba De donde tiene el bar Y de eso pasas Y eso sí que la ves Pero no La conocimos No teníamos ningún tipo de relación Porque yo ayer comentaba Que entre vosotras Y la corte pequeña Sobre todo las dos reinas Sois hermanas Al final sois hermanas Hermana mayor Hermana pequeña Imagino que ocurre lo mismo Con toda la corte Y con todas las niñas Y eso que son 17 Que son un montón Que cuesta creerse Que se lleven todas bien Entre ellas Padres incluidos Nosotras Pero hemos hecho Una piña muy grande Nos llevamos muy bien todos Las familias Todo Ha sido un año increíble La verdad Con las niñas es fácil Que se ven bien Las niñas son niñas Luego ya cuando una es más mayor Dice Se ha puesto el vestido verde Le dije yo Que él me iba a poner verde Y se ha puesto verde Entonces ya ahí Pero las niñas A lo mejor no tienen Esa picardía Que tenemos nosotras Unas a otras Nos halagamos Y todo O sea Que hojas Vestidas a la verbena En la verbena del martes Íbamos con el mismo color De vestido Que espectáculo No pasa nada Además es que íbamos Las dos con vestido naranja Y con zapato negro Si ella se pone naranja Yo también que me gustaba Íbamos iguales Y además nosotros Por ejemplo Nuestras faldas La mayoría son iguales Por aquello Iguales por aquello Que seamos hermanas Y porque siempre Lo hacemos todo juntas Hemos salido dos años Y dos de la corte Juntas Y entonces Pues creas o no Todo O casi todo Es lo mismo Ella una falda verde Pues yo la falda verde Azul Azul Roja Roja Siempre No igual Pero sí el mismo color Y además siempre Coincidíamos O lo hacíamos a dred En realidad yo creo Para ponernos en ese acto Tal falda Las dos iguales Claro Luego la gente decía Estas son hermanas Y tú decías Sí señora La verdad se notaba A veces Sí Pero sí Oye durante todo el año Me imagino que durante Antes de Recibís muchos regalos Sobre todo de la reina Un regalito que hay De algún familiar De algún amigo De algún primo Algún regalo que os haya hecho Que os haya gustado Uff es que hay tantos Que la verdad es que no Pero aunque no sea por bonito Sino por curioso Porque no te lo esperabas Porque dices O porque dices Mira lo que me regala este ¿Dónde lo has sacado? Por curioso Me ha gustado un regalo Que nos hicieron en una presentación Cuando fuimos En Nules Que nos regalaron una bolsita de tela Para guardar la banda Me resultó muy curioso Porque no lo habíamos visto nunca Eso Pero así de familiares Y eso Muchas flores Muchas joyas Pero algo así curioso Eso no Pero es bonito Para guardar la banda Porque siempre tienes la banda Sí, eso a mí me da mucha atención Ese regalo Sí, siempre tienes la banda doblada Pero no la guardas realmente En ningún sitio ¿Os acordáis de alguna? Para que queremos saber Los regalitos que hicieron así Yo me quedo Con el aderezo Que nos regaló mi padre El día antes de la presentación El día antes de la presentación Mi padre apareció Con un aderezo De Segurvina Y la verdad Las dos prácticamente Era el mismo Como quien dice Soy un poco más pequeño El mío un poco más grande Pero para mí Ese regalo Yo no me lo esperaba Y mi hermana No sé si se lo esperaría Pero nos dejó a las dos Un poco sorprendidas Llegar a la mesa Para comer Y encontrarte una caja Ahí envuelta Y dices ¿Esto qué es? Lo he encontrado Debajo de la cama Creo que es para vosotras ¿Sabes? Pero para mí me gustó mucho Sí, sí Bueno chicas Pues harían miles de preguntas Pero el acto va a comenzar Dentro de nada Así que ya os despido Muchas gracias a las tres Por venir Sabemos el resto Porque no han venido Pero desde aquí también Les damos las gracias Porque igual que ellas Han representado a Segurve Con todo el orgullo Y con toda la maestría Que Segurve Se merece Que os lo hayáis pasado muy bien Que lo recordéis siempre Porque nosotras Os recordaremos siempre A todas vosotras Muchas gracias A vosotros Muchas gracias chicas Ya os dejamos tranquilas Yo me quedo aquí Un ratillo más con ustedes Mientras van a Mientras entra A la sociedad musical de Segurve ¿Por qué? Porque les voy a contar Les voy a contar Porque me he equivocado Con el nombre Porque estaba leyendo el guión Y los presentadores Se llaman Sandra Y Pedro Por eso yo directamente Estoy leyendo Sandra 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 y Pedro Nos van a presentar El acto de proclamación De Laura Nuestra reina infantil 2012 Les voy a contar más cosas Ya que tengo el guión Pues quien nos visita Nos visita Alguna falla Recibimos a la falla A la falla Vicente Guinot A Lucena del Cid Denia Falla Plaza del Almudín A Jérica A la localidad De Viver Benicassin Nules Valdusó Burriana Sagunto Torrent Alicante Como no Su veía del Foc Valencia Fallera Mayor infantil Y también Por Castellón Su reina infantil De fiestas A Carla Más cosas Les voy a contar Mantenedor David Montoliu Que yo creo que hoy Tendrá que hacer doblete Pues tendrá por un lado Que actuar como mantenedor Que yo estoy esperando Ansiosa el discurso Porque sé que va a ser muy bonito Y también Igual Hugo nos canta O le pasa el guión a otro Ya veremos Les voy a contar Por ejemplo Que pueden ustedes Ver a lo largo De esta semana En la localidad de Segorbe Así muy rápidamente Yo me quedo con el miércoles Que es el día de la esperanza Lo recuerdo a todo el mundo El martes habrá verbena El jueves también Esa verbena Donde van todas guapísimas 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 El sábado también Pero el sábado por la tarde Estaremos en directo Calle Colón Plaza de la Cueva Santa Porque tendrá lugar La ofrenda de flores A nuestra patrona La Virgen de la Cueva Santa Que dará comienzo A las 6 de la tarde Nosotros estaremos Un poquito antes Para que toda la gente Que está en casa Y no lo pueda ver Pues disfrute Ese día De ese directo Tan bonito Durante la semana De toros Todos los días De lunes a domingo A la una en punto Calle Colón Plaza de la Cueva Santa Para disfrutar De las entradas Así por la noche La bodeguilla Una bodeguilla Que igual que ahora Que hemos dicho Que no va a haber recortes Va a haber ampliación Va a ser un poquillo distinta También Va a haber ampliación Van a haber Una serie de invitados También así Un poquito curioso Intentamos Intentamos darle Otro aire En este año Pues que Hay mucha gente Que lo está pasando mal Etcétera Ya lo sabemos No lo vamos a recordar Pero intentamos Que la gente Que está en casa Y está viendo la tele Por lo menos Darle un toque De alegría A lo que está haciendo Su vida En estos momentos Ya han entrado todos Han entrado las autoridades Ha entrado la sociedad musical Igual que ayer Hemos tenido Una orquesta de jazz Amenizando La velada Mientras la gente Se iba sentando Y la gente Hoy ha venido Poco a poco Ha venido tranquilamente Pero ya está lleno El jardín botánico Pau Así que En breve Comienza el acto De proclamación De nuestra reina Infantil De las fiestas 2012 A la que le deseamos Igual que hemos deseado También A Rebeca Y a su corte Y a sus damas Que sea un año Que lo vivan Intensamente Y que lo recuerden Con mucho Mucho cariño Desde aquí Felicitamos también A todas las localidades De la Alta Palancia Que están Celebrando Sus fiestas Señores Nos vemos El sábado En directo Calle Colón Plaza de la Cueva Santa Para disfrutar Del acto De proclamación De nuestra reina Infantil Perdón Es hoy El sábado Será la ofrenda De flores A la Virgen De la Cueva Santa Ahora Quédense con este acto De proclamación De nuestra reina infantil De fiestas Hasta el sábado Muy buenas noches Niños y niñas Señores y señores Gracias por su presencia En este recinto Del botánico Pau Donde se va A proceder A la proclamación De la reina infantil De fiestas Corte de Llamas Del año 2012 En esta noche estrellada Queremos gritar al mundo Lo orgullosos que estamos Todos los niños De nuestra ciudad Es cierto Orgullosos de nuestra historia De nuestra preciosa arquitectura De todos los cambios De todos los cambios Que ha experimentado Segurbe En los últimos años Orgullosos también De todos los personajes Ilustres Que han habido Y que hay en nuestra ciudad Gracias a ellos Disfrutamos de nuevos hallazgos Y descubrimos cosas nuevas Las reinas de Segurbe No son menos Ellas también Completan el marco Que hace grande En nuestra ciudad Recibamos pues A las personas importantes De esta noche De magia e ilusión Adelante Sara Muñoz García Acompañada del señor alcalde Don Rafael Calvo Calpe Y el señor mantenedor Don David Montolío Torán Don David Montolío Torán Sara Has disfrutado Con tus 16 compañeras De un año mágico Has vivido Muchas experiencias De aventuras Propias de cuentos De hadas Como visitar Otros reinos Con sus distintas Tradiciones Demos paso A la lectura Del acta Por la cual Se nombró Reina infantil Damas Y corte De las fiestas Del año 2012 El ayuntamiento En sesión plenaria Celebrada el 4 de marzo De 2012 Adoptó el siguiente acuerdo Aprobación De la composición De la corte mayor E infantil Para las fiestas patronales 2012 El ayuntamiento pleno Por unanimidad De todos sus miembros Acordó Ratificar la relación De las integrantes De la corte De honor infantil Para el año 2012 De acuerdo con lo siguiente En esta noche cargada de emociones Recibamos a una parte importante De la fiesta La corte de honor infantil Vamos a conocerlas Señorita Nayara Gil Sánchez Señorita Lucía Pedrosa Ruiz Señorita Laura Tortajada Murria Señorita Elena Garnes Ovejero Señorita Gemma Screech Murria Señorita Gemma Screech Murria Señorita Sara Navarro Pitart Señorita Sara Navarro Pitart Señorita Sara Navarro Pitart Señorita Anabel Fernández Magdalena Señorita Patricia Segués Ventura Señorita Patricia Segués Ventura Segunda Dama Señorita Alicia Gómez Martín Primera Dama Señorita Valeria Marín Magdalena 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 Sin duda es una espléndida corte. A partir de este momento se escribe un capítulo nuevo de nuestra historia. Pero todavía falta la reina y es nuestro alcalde, don Rafael Calvo Calpe, el que se dirige para acompañar este trono a nuestro reino infantil de fiesta 2012. Puestas las alfombras y perfumados los pasillos con flores, recibamos a la nueva reina, Laura Palomar Hidalgo, acompañada por el señor alcalde, don Rafael Calvo Calpe, y la concejala de fiestas, doña Susana Volumar Asensio. Ahora, la reina infantil de fiestas 2011, Sara Muñoz García, impone a la reina de este año, Laura Palomar Hidalgo, la banda que le acredita como reina infantil de fiestas 2012. El señor alcalde impone la medalla de la ciudad de Segorbe, a la reina infantil de fiestas. Ahora ya eres reina, Laura, pero una reina siempre tiene a su lado a unas personas de confianza para compartir los buenos momentos y las componentes deben de tener los distintivos correspondientes a su cargo. Ahora, Laura, nuestra recientemente proclamada reina infantil de fiestas 2012 va a imponer la banda acreditativa con la insignia de plata de la ciudad de Segorbe, a las que serán a partir de hoy más que damas y corte de honor sus compañeras. Señorita Nayara Gil Sánchez. Señorita Lucía Pedrosa Ruiz. Señorita Lucía Pedrosa Ruiz. Señorita Laura Tortajada Murria. Señorita Elena Garnes Abreu. Señorita Lucía Pedrosa Ruiz. Señorita Lucía Pedrosa Ruiz. Señorita Lucía Pedrosa Ruiz. Señorita diagrams. Señorita Gemma Screech murió. Señorita Sara Navarro Pitarch. Señorita Anabel Fernández Magdalena. Señorita Gemma Screech murió. Señorita Patricia Sellés Ventura. ¡Aplausos! Segunda Dama, Señorita Alicia Gómez Martín. ¡Aplausos! Primera Dama, Señorita Valeria Marín Magdalena. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Nunca podré olvidarte los buenos momentos que hemos compartido. Y sé que la amistad surgirá entre nosotras, no terminará con este reinado. Y como no, ese grupo tan grande y especial que lo forman las 16 personitas. Y que son mi corte, Alicia, Carmen, Laura Doméns, Eva, Gemma, Blanca, Sonia, Aitana, Julia, Laura Moreu, Patricia, Clara, Marta, Cristina, Ruth, y Ana, habéis estado siempre a mi lado, apoyándome y dándome fuerzas para seguir. Sois las mejores, nos lo hemos pasado muy bien juntas. Y no lo echaré en falta, porque sé que lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias, chicas. Buenas noches y felices fiestas, Segurve. Gracias por tus palabras, Sara. Y por este año repleto de ganas e ilusión. El año pasado, Sara nos deseaba felicidad en las fiestas. Y yo creo que muchos seguimos sus palabras, porque las fiestas solo se celebran unos pocos días al año. Y hay que aprovecharlas al máximo. Hemos llegado a uno de los momentos más esperados. Hágas el silencio para oír las primeras palabras de Laura para Omar Hidalgo. Como reina infantil de fiestas 2012. Buenas noches. No puedo creer que hoy esté aquí. Desde muy pequeña he tenido la ilusión de ser una infantil de Segurve, al vivirlo de cerca a mi familia. Cuando en el mes de marzo me nombraron reina, sentí que mi sueño se había cumplido. Pero esta ilusión ha ido creciendo aún más a medida que pasaba en los meses. Y día a día mi casa se iba llenando de faldas, enaguas, pañoletas, mantillas y aderezos de Segurvina. Por fin ha llegado este momento que con tanta ilusión he estado esperando. Y os aseguro que es aún más bonito de lo que yo podía imaginar. Antes que nada quiero saludar al señor alcalde, a los concejales y a la comisión de fiestas. Que serán los que me acompañarán durante todo el año. También un saludo muy especial para David. Que ha sido muy amable al aceptar ser mi mantenedor. Y está seguro que va a ser un acto muy emocionante. No me olvido de enviar un beso muy fuerte a mis papás. Por darme tanta felicidad a mis abuelos, tíos y primas. Que están entusiasmados y me ayudan desde que me nombraron reina infantil. Y por último... A mis amigos que me acompañarán en todos los actos. Toda esta felicidad no sería posible sin la compañía de mi corte. Y la ilusión que nos une a todos por representar a los niños de Segurve en estas fiestas. Seguro que nos lo vamos a pasar genial. Estoy muy contenta de ser una infantil de Segurve. De poder participar en todos los actos de las fiestas. Y de tener la suerte de poderlos vivirlos de una forma tan cercana. Sé que cuento con el apoyo y cariño de todos los segurvinos. Porque me lo habéis demostrado desde el primer momento. Y me gustaría que para vosotros fueran días de alegría y emoción. Igual que lo serán para mí y para mi corte. Tan solo me queda mandarles un beso muy fuerte. Y darles las gracias por estar esta noche aquí. Acompañándome. Y haciendo que me sienta de verdad como una reina. ¡Felices fiestas, Segurve! Gracias Laura por tus palabras. Palabras alegres. Desde aquí todos te deseamos que tengas un feliz reinado en compañía de tu corte de honor y del apoyo y cariño de todo el pueblo. Pero todavía hay más sorpresas. En el acto de proclamación de una reina siempre están presentes delegaciones de otros lugares que vienen a conocer a la elegida. Y ofrecerle el tributo de pleitesía. Laura, te vamos a presentar a otras niñas que, como tú, son protagonistas en sus pueblos y ciudades de los actos relacionados con el culto a la fiesta. Fíjate en sus nombres y su procedencia. Pues todos ellos han demostrado ser grandes y buenos amigos de la ciudad de Segurve. Que es nuestra y también un poco suya. Y por ello han querido ser los primeros en rendir tu homenaje. Son sin duda los representantes festivos de las ciudades y villas más importantes de la comunidad valenciana. Recibamos a la falla a Reina Vicente Guillot. Reina Mayor Infantil Patricia Contanda Canós. Presidente Raúl Pérez Armero. Reina Mayor Infantil Patricia Contanda Canós. Reina Mayor Infantil Patricia Contanda Canós. Lucena del Cid Reina Infantil Laura Benavent Fernández. Acompañada por el segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura Don Jorge Vicente Porcar. Acompañada por el segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura Don Jorge Vicente Porcar. Acompañada por el segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura Don Jorge Vicente. Acompañada por el segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura Don Jorge Vicente. Acompañada por el segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura Don Jorge Vicente Porcar. ¡Gracias! ¡Gracias! Emilia Piquer Huerta, acompañada por el presidente infantil de La Falla, Raúl Magdalena Franco. ¡Gracias! Jérica, reina infantil, Julia Hernández Hernández, que viene acompañada por el concejal de fiestas, don Jesús Aucejo Noguera. ¡Gracias! Viver, miembros de la comisión de fiestas, don Ángel Mañez y doña Mónica Ibáñez y Salvador Albert. ¡Gracias! 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 Soneja, este año no han podido asistir, pero nos mandan un presente. ¡Gracias! 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 Reina infantil Nerea Piri Sánchez, que viene acompañada por la concejala de fiestas, doña Carolina Sanmiguel. ¡Gracias! ¡Gracias! Nule, Reina infantil Verónica Gonzalvo Martínez, acompañada por la concejala de fiestas, doña Carolina Sanmiguel Montiagudo. ¡Gracias! 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 Valduso, reina de las fiestas patronales Sagrada Familia y Santísimo Cristo Sara Rey Valdayo, acompañada por el concejal de fiestas Don José Antonio Pérez Segarra. ¡Gracias! 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 Don Carlos Solá Peris ¡Gracias! 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 Segundo, Fallera Mayor Infantil, María Mena Arranz, acompañada por el Vicepresidente primero de la Federación de la Junta Fallera, Don Vicente Martín Villalba. ¡Gracias! 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 María Papi Eulogio. ¡Gracias! Gracias. Valencia, fallera mayor infantil, Rocío Pascual Candel. ¡Gracias! 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 Castellón, reina infantil de fiestas, Carla Collazos Rovira. ¡Gracias! ¡Gracias! Delegado del Consel en Castellón, este año no puedo asistir, pero nos manda un presente. No podían faltar en esta noche los miembros de la Comisión de Toros, que con su esfuerzo y ganas de trabajar consiguen que la Semana de Toros salga siempre a la perfección. Adelante pues la Comisión de Toros del año 2012. 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 Gracias. Ya estamos todos. Sí, Pedro, pero esto no ha terminado. Como se dice, falta la guinda. Ahora hay que gritar a los cuatro vientos que Segorbe ya tiene una nueva reina. Y eso es trabajo del siguiente protagonista. En este caso será el conservador en el Museo de la Catedral de Segorbe, el historiador de arte, don David Montolío Torán, quien ensalzará la nueva reina. Será el señor alcalde el que imponga al mantenedor de este año la insignia de oro de la ciudad de Segorbe. Tiene la palabra el señor mantenedor. Reina de las fiestas, querida Laura, reina saliente, corte de honor, Nayara, Laura, Gema, Lucía, Patricia, Valeria, Elena, Anabel, Sara y Alicia. Estáis estupendas esta noche. Excelentísimo señor alcalde, apreciados presentadores del acto, concejales y demás autoridades, representantes de la fiesta aquí presentes, señor director de la banda municipal y músicos, señoras y señores. Muchas veces he tenido el gran privilegio de asistir a este acto, junto a los músicos, bajo aquellas arcadas medievales de la antigua cartuja de Valdecristo, y hoy, como por arte de pura magia, me encuentro como por encanto, inesperadamente, ante todos vosotros. Y me pregunto a mí mismo, como se preguntaría Alonso Quijano, don Quijote, ¿no sabes tú que no es valentía la temeridad? Y pienso para mis adentros. Estamos aquí reunidos para ofrecer a Laura y a su corte de honor un homenaje de exaltación, lo mejor que podamos hacerlo. Aquí, esta noche, ante todos los representantes de la fiesta infantil de nuestras tierras, y como cada uno es artífice de su propia aventura, desde este instante te conviertes en la reina de todos los niños segorvinos, que te han aclamado como tal. Tu rostro, vuestro rostro, angelical, refleja el brillo húmedo de las lágrimas que luchan por abrirse paso por vuestros ojos, como empujadas desde vuestro corazón, reflejando una luz en vuestros semblantes que es fruto de vuestra alegría e inocencia, de vuestra felicidad. ¿Y qué hago yo por estos lares? Muy bien, no lo sé. Un valenciano salpicado en aragonés y padre de dos pequeñas segorvinas. Posiblemente sea yo el perfil más humilde y sencillo como mantenedor posible para tan hermosa fiesta que ha tenido en este estrado personas que merecieron tan destacado papel que yo no alcanzo, pero que recojo con ilusión, emoción y honor, pues he confiado en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Como muchas veces se ha dicho en este momento, una vez más se vuelve a repetir la magia de la fiesta, de la gran celebración segorvina, largamente esperada durante todo el año, donde con la complicidad de todo se hace de esta ciudad un hermoso canto al arte, a la emoción, a la creación, a la celebración. Lo que hoy vivís es el resultado de muchos años de esfuerzo y de dar crédito a las obras y no a las palabras. Pero, ¿cómo contaros las cosas que me vienen a la cabeza? Mi propia formación, mi propio origen, me impiden hablaros de esos asuntos de mayores que hasta a mí mismo me cuestan, pues miro todavía de reojo a mis años de niñez mientras me voy cargando de tiempo y de experiencias. No soy demasiado mayor, pero sí lo suficiente para haber visto cosas que no deberían haber visto los ojos de un niño. Por ello, no voy a relatar estas tristes evocaciones como lo haría un sesudo intelectual de traje y corbata, sino como lo haría un padre a sus hijas, como un escritor aficionado narraría hechos incontables destinados a los oídos de los más pequeños. Así pues, he pensado que hoy, solamente hoy, voy a adquirir por un momento el papel de caballero, un caballero de figura triste, aquel buen hombre cargado de ideales, de interior, de un pueblo no muy lejano, del que prefiero no acordarme. Era seco de carnes, en este caso, haced un ejercicio de imaginación. Y tenía un rocín flaco, muy apropiado en esta tierra de magníficos caballos, y un galgo corredor, un perrillo algo enjuto, como el mío propio. Un hombre, os lo digo, en estos tiempos de televisión, consolas y videojuegos, que se volvió loco por leer tantos libros de caballería y se convirtió en un caballero andante. Aquel fruto de la imaginación de Cervantes amaba las cosas como propias, la vida como bien escaso. Y por eso os lo pongo como ejemplo en sus palabras, pues como niñas, con toda la vida por delante, con vuestros gustos, aficiones, sueños, sobre todo sueños, debéis imaginar vuestro futuro y asentarlo en ideales que cuando en este acto se os aleje en el tiempo y vuestra infancia se haga cada vez más remota, podáis mirar hacia vuestro corazón y acordaros del bien, del amor, de la fraternidad, de vuestra educación, de vuestra familia, de vuestra gente. Y paséis por la vida como pasó aquel hombre de interior, haciendo todo el bien posible, hasta la locura. Y ahora debo considerar cómo los sabios del futuro describirán esta hermosa noche. Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho, oscureciendo las puertas y ventanas de ese gordo, Don Quijote, esta noche yo, con paso decidido y firme expresión en su rostro, ve las armas en el patio de este magnífico castillo, plagado de lucecillas de colores. ¡Ah! ¡Ah! Torpe, fabulador de vacías vanaglorias, esta, de todas las noches, es la más venturosa, para dar rienda suelta a la creatividad. No, caballero, no. Inhala un aliento de vida y considera cómo debes decir a estas niñas cómo deben vivirla. No pidáis nada para vosotras, sino para vuestra alma. Amad, no lo que sois, sino aquello en lo que os podéis llegar a convertir. Mirad siempre adelante, sed honradas y corteses con las personas. Vivid con la imagen de aquellos que alientan y justifican todas vuestras proezas. Vivid por añadir una pizca de nobleza a este mundo, pues vosotras sabéis que siempre hay algo noble en todos los corazones. Quiero sin porte perseguir un ideal. En definitiva, la misión de una verdadera persona, su deber, totalmente, su verdadero privilegio. Soñar. Lo imposible, soñar. vencer aquel invicto rival. Sufrir el dolor insufrible. Morir por un noble ideal. saber enmendar todo error. Amar con pureza y bondad. Creer en ese sueño imposible. Con fe esa estrella alcanzar. Este es mi afán y lo he de lograr. no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saledré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque aunque deba al infierno sin duda pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tener noble ideal dormirá. mi alma en paz al llegar el instante final. y será y será este mundo mejor mejor porque yo sin rendirme jamás busqué busqué en mi sueño imposible en mi sueño imposible por un sueño imposible por un sueño imposible esa estrella de con con sueños 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 de niños qué lejanos nos quedan a todos nosotros verdad los mayores sólo vosotras tenéis la posibilidad de hacerlo realidad vosotras y tú con la espontaneidad y el ingenio que os caracteriza a las niñas quisiera preguntaros ¿os gusta vivir en Segorbe? ahora mismo mirarla la ciudad está preciosa es el orgullo de todos los que han nacido o vivimos aquí se ha hecho grande y moderna acogedora pero gracias a sus niños que crecieron viviendo esta fiesta cantando y jugando por sus plazas no se han perdido sus tradiciones y se ha conjugado pasado y futuro unos sentimientos queridas niñas que se han ido transmitiendo de generación en generación de abuelos a padres y a nietos viviendo las fiestas desde la más tierna infancia y en esa transmisión de ideales en estos tiempos tan dispersos han tenido gran importancia la familia y los padres como Paqui y Jorge gracias a esa labor silenciosa pero llena de amor que compaginando trabajo madrugones y más trabajo te han sacado adelante y te han preparado para la vida y en ti Sara que ahora no la localizo reina de las fiestas de Segurve hace ya algunos años y que viviste tu reinado con una intensidad casi profesional un ímpetu una alegría un ardor que inculcaste a tu pequeña a tu pequeña prima Laura ahí está el secreto de esta fiesta en el orgullo de ser segorvinos de nuestra historia de nuestra cultura de ser un pueblo abierto tolerante pacífico solidario artista creativo generoso un gran pueblo Laura tienes la suerte de vivir en esta tierra increíble y maravillosa hasta todos los que tienes aquí sentados a tu lado junto a tu corte todos nuestros representantes han apartado por esta noche todos sus debates para honrarte a ti y únicamente a ti como máxima representante de nuestra localidad visitarás otros pueblos otras ciudades presidirás la ofrenda de flores a nuestra querida virgen de la cueva santa te dirán guapa a cada paso todos nuestros serás la embajadora de la ciudad de las dos colinas de la metrópolis amurallada del valle y sentirás el cariño de tus paisanos que te darán la bienvenida con los brazos abiertos en este tiempo que he tenido la suerte de conocerte podría describirte con muchos adjetivos que definirían tu personalidad eres alegre cariñosa dulce divertida simpática responsable buena estudiante saltarina sobre todo muy saltarina juguetona y amiga de tus amigas y con esa mirada amable y vital y esa sonrisa dulce atraes afectuosamente a los que te rodean con tu voz tímida y tierna tu carita angelical y tu sencillez que perfila todo ese encanto personal que atesoras en el tiempo de tu abuela de tus tíos de tus padres las niñas como tú se divertían cantando por las calles jugando corriendo e incluso haciendo pequeñas travesuras niñas desbordantes de alegría al igual que tú pues solo nosotros sabemos que de no ser por esta solemnidad y en este acto tú Laura estarías saltando y cantando por este jardín del botánico plasmando la alegría de este momento tan maravilloso que estás viviendo y te hago una pregunta ¿te atreves? que nunca desaparezca de esa preciosa cara esa sonrisa que nos transmite paz y simpatía que nos cautiva y acabaremos como solo en estos pueblos se puede acabar y es rondando a la reina que pienso que es la mejor manera de hacerlo en esta noche dulce aplausos te quiero dijiste tomando mis manos entre tus manitas de un alto marfil y sentí en mi pecho con el fuerte latido después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril te quiero te quiero te quiero dijiste tomando mis manos entre tus manitas de un alto marfil y sentí en mi pecho con el fuerte latido después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril muñequita linda de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro si de mi te acuerdas como yo de ti y a veces escucha un eco divino envuelto en la brisa para cada vez que te acuerdas y te quiero mucho 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 tanto como entonces Entonces siempre hasta el morir. Y a veces escucha un eco divino Que envuelto en la brisa aparezco de ti. Te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces siempre hasta el morir. Gracias. 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 Hay que ver la magnífica interpretación que acabamos de presenciar. Gracias David por tus palabras. A continuación será el señor alcalde quien le hace entrega de una placa como recuerdo de su presencia en este acto. Estamos llegando al final. Pero si esto no hace más que empezar. Tienes razón Sandra. Tenemos 15 días repletos de fiestas por delante. Pero nosotros nos tenemos que despedir de todo este público que nos ha escuchado en nuestro maravilloso entorno que es nuestro jardín del botánico Pau. Este marco es espléndido y además lleno de gente que es el elemento fundamental de las fiestas. Todavía nos queda por presentar algo esencial en todas las fiestas, la música y los fuegos artificiales. A continuación escucharemos el himno de nuestra ciudad, interpretado por la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe y por el tenor, el mantenedor de esta noche, don David Montolío Torán, y presenciaremos un ramillete de fuegos aéreos. Y nosotros nos despedimos ya. Que hayan pasado un buen rato y que aprovechen bien los días de fiestas. ¡Felices fiestas, Segorbe! 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 Por tus calles de carro y de labranza Se respira la esencia del pinar Y al mirar se sopeña en el palancia Descubre en lontananza el espadar Las aletivas murallas serpentean La humilde cona que te vio nacer Y en el río rumorean Cincuenta caños que apagan nuestra sed A tus campos de almendros y de olivos Llega el alba soñando el labradón Brotan del manantial de la esperanza El agua que le aliviará el sudor Los jinetes cabalgan por el rayo Con las astas pesándoles los pies Y en la plaza de los toros Grita el gentío y suspira por volver Tocado por el viento y por la brisa Se vuelve, tienes el alemán Nobles vientos de aragón Que te abren el corazón Y grisa mediterránea Se vuelve, velan tus sueños Los cerros de San Blas y de la estrella Nos ven nacer y morir Lloran al vernos partir Y acogen a los que llegan Nos ven nacer y morir Lloran al vernos partir Y acogen a los que llegan Lloran al vernos partir Allá en la cima que en la cumbre está Nuestra patrona honra ese lugar Que el pueblo venera con gran devoción Virgen de la cueva santa Porque eres hermosa Porque eres hermosa Cuando una estival Se vuelve a tu embrujo Te quiero cantar Por tus calles de carro y de la abranca Se respira la esencia del pilar Y al mirar se sopeña en el palantia Descubre en el palantia Las altivas murallas serpentean La humilde cona que te vio nacer Y en el río rumorean Y en el río rumorean Cincuenta caños que apagan nuestra sed Viva Segurve, viva Segurve Viva, viva, viva Y en el río rumorean Y en el río rumorean Y en el río rumorean Descubre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!